Hola pequeños lectores, bienvenidos a un nuevo video de The Little Reader El día de hoy voy a hacer un unboxing Sí, voy a hacer un unboxing como pueden ver en el título Y sí, también como pueden ver es un unboxing en pijama Creo que ya había hecho una reseña en pijama en este canal No recuerdo de o qué video era exactamente, pero sí, estoy a punto de irme a acostar Pero tenía que grabar este video porque estos libros me llegaron hoy Y sí o sí tenía que verlos Es esto de acá, sí, son los libros, la historia visual, PC Comics, la historia visual Que van a salir periódicamente con el diario Las Últimas Noticias Su valor es de 4.990 Para Santiago Y aquí, bueno, las regiones de 5.490 Este es el primer volumen, viene en esta como cartón gigante No sé por qué, pero me gusta Y bueno, dice DC Comics, la historia visual Una colección de lujo para conocer todo sobre el universo de DC Comics No sé si ustedes saben, pero la verdad es que A mí solo me gustan algunos personajes como de DC Comics Sobre todo me gusta mucho Harley Quinn Como pueden deducir por el video anterior en este canal Tampoco, como que sé mucho de su personaje y todo Pero tampoco es como que haya leído exactamente O tenga todos sus cómics Si no, como que me he tratado de informar mucho sobre ese personaje Sobre los otros personajes también Y por eso decidí empezar como a coleccionar más cosas de Tanto de DC Comics como de Harley Quinn, etc. Entonces, también como me interesa mucho Lo que es la ilustración, el diseño de personajes Decidí como adquirir estos libros Porque me parecieron muy interesantes Y la verdad es que también porque son muy bonitos Dice que son 8 libros en tapadura Y bueno, esta cosa gigante No sé por qué es tan gigante este cartón No, realmente no lo sé Pero bueno, a ver, por detrás Dice lo mismo Embarca tener una apasionante y sorprendente aventura visual Que abarca más de 70 años de la historia de DC Comics Este, bueno, este es el primer libro Y esta es la colección completa Así que ahora lo vamos a abrir Primero lo voy a sacar De aquí no tengo idea cómo sacarlo Ni muy despegado Pero es como con una cinta de doble contacto Así que salió No le pasó nada Y vamos aquí con mi tijerita A abrirlo cuidadosamente La verdad es que también me pregunté Así como, ¿debo comprarlo o no? Con mi mamá decidimos que sí Pero yo lo había dudado Y igual Como por el tamaño de este libro Como es muy grande No me cabe en el librero No tengo dónde dejarlo Pero La idea es coleccionarlos todos Y bueno, había que hacerlo Ay, qué lindo Ay, me encantó Dice Incluye dos láminas de edición limitada Y esta es la portada Entonces, bueno Esta es la edad moderna Abarca desde el año 2005 al 2015 Lo vamos a abrir Bueno, es así Y aquí está Aquí ya comienza Y esto es lo mismo Dice Dice Cómics La historia visual La edad moderna 2005 al 2015 Escrito por Alan Cozy Alex Irving Matthew Manning Michael McAveen Y Daniel Wallace Textos adicionales Por Alas Douglas Y Chris Ceracio Está muy, muy bonito El año del cambio Ese es como el primer capítulo 2005 El año del cambio Wow Está muy, muy, muy bonito No sé por qué sale Freddy Que voy a hacer No sé por qué sale Freddy No sé por qué sale Freddy Claro A ver Ahora voy a leer Como Qué es lo que dice Voy a leer un poco Algunas páginas Por ejemplo Ya la primera Claro En julio Dice Ya, bueno 2005 El año del cambio Julio El preámbulo de la guerra Número uno Según se intensificaba El preámbulo de Infinite Crisis Varios villanos Hacían minutos Para ser el peor United Ya A ver Bueno Básicamente Es como Ponerte O sea Como Por la ojeada rápida Que le di Es como que Claro Te ponen De qué se trata Cada Comic O mejor dicho Como Bueno Si cada comic Que salió En tal mes Del año En el que Estamos Hablando En este caso Es 2005 Por ejemplo Claro Es como que Fueran Pequeñas Reseñas Aparte De como De ser Una Sinopsis Es como Un poco Una reseña Por ejemplo Aquí dice La secuela Del clásico Bueno Empieza La crisis Infinita La secuela Del clásico Crisis En tierras Infinitas Tenía listo Muy alto Su predecesora Era una de las Serias limitadas Más importante De la historia De DC Y logró Restablecer El universo DC Durante Décadas La segunda Entrega De lo que Sería La trilogía Crisis Acabó En el 2008 Con Final Crisis Provocó Un cambio Radical En la realidad Del universo De DC Pues trajo La vuelta O sea Trajo de vuelta El multiverso Mató a varios Personajes Principales Introdujo A nuevos Héroes Y villanos Claro Y son Como de ese Tipo De texto Se dice Como ya En tal año Pasó tal Cosa Y esto Influenció En que existieran Tantos Tipos De cosas O tal Y tal Cosa Etcétera Y tal Av Tantos Es básicamente conocer la historia de y cómo fueron surgiendo cada cada número de ciertas series de cómics y como con algunos detalles y características porque fue de esa manera la verdad es que el libro está muy bonito me gustó mucho no se los quiero mostrar tanto porque pensaba cómo mostrarlo más o hacer un vídeo más detallado próximamente cuando tuvieran más libros y dar como mi reseña de cuando los lea todo así que bueno este no sé si lo voy a abrir yo creo que si abro las láminas coleccionables no sé dónde aquí en la última parte esto es un bolsillo para los que no se dieron cuenta como yo hoy qué linda ahí está una le vamos y esta es la otra con parte de los personajes de la liga de la justicia y la verdad es que están muy bonitas son obviamente como una especie de póster que uno los podría poner en su habitación pero la verdad es que mi habitación no está para poner más ni más cosas como pueden ver acá atrás y simplemente las voy a guardar en el librito rayos olvidenlos no se pueden volver a meter joder joder esto es muy difícil bueno joder joder es que no se no se pueden meter no me la van a ganar ya hay como que van ya ahí las puede meter bueno ven por ejemplo en este segundo libro ahí sale mi carlin tan bonita así que bueno lo voy a abrir y a este si le voy a echar una ojeada mucho más rápida también había pensado en cómo voy a comprar de tal a tal año como por ejemplo el anterior que era del 2005 al 2015 pero fue como nada mejor los compré todos bueno la primera página es igual así que supongo que es como el diseño y claro la tabla del contenido también pero luego obviamente son los textos los que cambian porque claramente por los cómics obviamente no son los mismos bueno no sé cómo iba a ser este libro o sea no sé si tenía alguna expectativa yo solo lo vi en el diario y fue como como será será o no será pero si creo que está bien y que a ver así como el precio si nos pusiéramos a hablar del precio no sé si yo creo que si está bien igual porque es tapa dura es un libro más o menos grande es un libro más o menos grande es un libro más o menos grande e incluye estas láminas además la portada está metalizada y es un libro que está ilustrado así que si en el precio en realidad está está bien y veamos qué láminas me tinca que tampoco las voy a poder volver a meter pero bueno bueno ahí está otra lámina de la liga de la justicia dice ilustración original de álex ross y esta esta me gustó mucho no sé así como fan de la mujer maravilla pero creo como la composición de la ilustración está muy bonita y la pondré así como de poste bueno pequeños lectores eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy creo que igual se hizo un poquito largo pero bueno es lo que hay y nos vemos entonces en un próximo vídeo espero que les haya gustado este vídeo así que para que le den like para que se suscriban si no se han suscrito pueden dejar sus comentarios también en este vídeo diciéndome si van a coleccionar esta serie si les interesa si saben de otros libros que recomendar respecto a libros como de cómics puede ser de arte visual etcétera y bueno eso también dejo en la cajita de la descripción mi instagram porque voy a estar publicando los libros que voy leyendo también probablemente suba fotos de estos libros también cuando los vaya leyendo y todo eso y entonces nos vemos en un próximo vídeo adiós